Ok, primero voy a agarrar el azul y nada más lo voy a poner aquí todo over my crease. No sé cómo se dice eso. Pero nada más lo voy a difuminar. Primero se va a mirar súper dramático, pero luego lo empiezo a difuminar y se mira mejor. Después que tengo este color difuminado, voy a usar un color morado. El morado que yo tengo tiene como un poquito de brillo, pero es el único morado que tengo en mi colección. Nomás le voy a agregar un poquito. Como miren así. Nomás voy a hacerle un poquito más oscuro y que pueda ayudar a difuminar el negro que voy a usar después. Ahorita que tenemos esos dos colores mezclados, voy a agarrar como un rojo, pero bien bajo. Con un color más oscuro y nada más lo voy a agregar acá arriba también. Y estoy usando una brochita chiquita para que se pueda hacer más fácil. Ok, ahorita que el glitter que voy a usar es este que es de Golden Paradise. Es uno azul. Voy a usar esta brocha a ver que me sirva bien. Porque usé otra brocha diferente y no me gustó como me dejó el glitter. Glitter está tan bonito, pero es un desastre. Para mi base voy a usar el LA Girl Pro Coverage. Este y voy a usar un Beauty Blender. Ya mojé mi esponjita. So, no he usado un Beauty Blender en tanto tiempo. Pero sí difumina bien bonito. La base se me mira súper blanco en cámara. No estoy segura. No sé por qué se me mira tan blanco, pero lo vamos a arreglar. No se preocupen. Voy a ir con estos Elf Concealers. A mí me encantan los Elf Concealers. Me gustan más estos que son hydrating. El otro, si tiene la piel seca, se queda allí. Pero no he buscado. He estado usando un color, pero siento que necesito un color un poquito más bright. Perdón. Pero estoy usando Medium Beige, pero agarré Light Beige y Light Sand. So, voy a poner Light Beige para mirar cómo se mira. A ver. Voy a agregar este primero y luego voy a agregar el otro. Primero agrego uno y luego agrego el otro color. Siento que me da más cobertura haciéndolo así. Abajo agregué un poquito de negro y azul. So, este look sí es dramático. Esto está con el glitter y lo negro. So, si quieren que haga un look más natural, déjenme saber para que lo haga en mi próximo video. Para bronceador, porque me estoy mirando súper pálida, voy a usar el Wet n' Wild Bronzer. Y este es un color icon. Y se llama What Shady Beaches. Y este me encanta también. Es como un perfecto color para el Summer. Y este también está bien económico. Casi todas las cosas que he usado son bien baratas. O sí los recomiendo. Mira la diferencia que ya hace. Voy a usar este de Kylie Cosmetics. Este no es tan económico. Es un poquito más que otras marcas. Pero yo le agarré en descuento. Lo agarré en $10 cuando estaba en Ulta. So, se llama Batty on the Block. Y está tan bonito. Me encanta. Estoy obsesionada con este rumor. A ver que no lo estoy diciendo mal. Porque es nada más bien natural. Y nada más le da un color a tus cheeks. Para el iluminador voy a usar este de Laura Geller. Y tiene tres colores diferentes. Estos dos aquí. Se llama Sunbeams and Golden Gleam. Y nada más los voy a mezclar como están chiquititos. Ay, sí lo puedo mirar. Perdón. Mis luces están súper fuertes. No he usado iluminador en tanto tiempo. Más veces siento que no me miro bien en ello. Me gusta el look matte. Más mejor. Me puse mis pestañas. Las pestañas que estoy usando son de The Lash Bar LA. Para mi labial creo que voy a usar este. Es un color nude. Este es el look final súper dramático como les dije.